Música Una, una, me llamo Miguel, soy policía, trabajo con tu papá. Trabajo con tu papá. Tranquilízate. Tranquilízate, no grites. Yo te llamo la mano de la boca, pero necesito que no grites, ¿eh? Afuera también girando, y si vos gritás entra y no matan a los dos, ¿eh? ¿Estás claro? ¿Cómo estás? ¿Te pegaron? ¿Estás lastimada? ¿Puedes caminar? ¿Puedes correr? No, estoy bien. Cansada, pero me tratan lo mejor que puedan. Bien. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Tienen encerradas otras personas acá. Escuché voces. Sí, era yo. Estaba encerrado acá cerca. Estamos dentro de una cárcel. Me tiraron a mi casa. Por favor, llévame a mi casa, por favor. Yo te voy a llevar. Yo no te puedo sacar ahora. Necesito que tengas un poquito más de paciencia. Pero te prometo que me voy a volver. ¿Sí? Sí. Voy a volver y te voy a sacar. Pero necesito que estés tranquila. Es un poquito más, nada más. Falta muy poquito. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.